Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de otro personaje de Dragon Ball Z de la marca S.H.Fewarts. Hoy les tengo a Vegeta Awakened Super Saiyan Blood. Y este es el Vegeta Super Saiyan de la saga de Cell. Él aparece cuando los guerreros Z se estaban enfrentando a los androides 19 y 20. Y entonces acá tenemos a este Vegeta Super Saiyan. Marca S.H.Fewarts. Super Saiyan Vegeta Awakened Super Saiyan Blood. Wow y se ve muy chévere. Y acá el arte de la caja son algunas fotos de la figura. Y acá atrás lo vemos en diferentes poses. Hay con sus diferentes rostros, diferentes manos. Y acá tenemos a Vegeta. Ahí están manos extras, rostros extras. Y por acá tenemos sus clásicos brazos cruzados. Entonces vamos a liberarlo de su prisión de plástico. Y entonces acá tenemos a Vegeta en su primera transformación Awakened Saiyan Blood. La figura tiene bastantes detalles de musculatura. Me gusta mucho cómo brilla esa melena Super Saiyan. Y wow, sí, tiene buen esculpido del rostro. Ahí lo vemos serio. Y miren cómo brillan esas cejas. Eso se ve muy chévere. A primera vista parece que la figura sí está bien proporcionada. Aunque esos músculos acá en los hombros como que están muy anchos me parece. Son muy, muy grandes. Parecen unos globos ahí que les salen. Pero dependiendo de las poses y la perspectiva, obviamente que se puede ver mejor. Esta versión de Vegeta tiene el clásico azul en el traje. Tiene ahí las botas clásicas de Super Saiyan. Y esta parte acá de la armadura que le va en el pecho. Le cubre el estómago. Y que tiene un poco de detalle en las partes acá marrones. Vamos a decir qué son. Uy, acá ya le encontré una fallita en la pintura. Ahí se lo pueden ver. Le salpicó el color marrón. Ese color medio mostaza. ¡No! Acá en el pecho también tiene un poco de fallas de pintura. ¿Qué pasó? Eschfiguars. Me estás decepcionando. Yo que te defiendo mucho. También los colores blancos que vemos en las botas, en los guantes y obviamente acá en la armadura. Me parecen un poco opacos. Entonces déjenme mostrarle ahí un poco más cerca los detalles de este Vegeta. Vamos a empezar acá con las botas. Acá hay un poco de relieve. Obviamente acá en la punta de los dedos también hay detalle. Vemos bastante detalles de musculatura acá en los muslos. Y como les dije acá en los hombros y en todo el brazo. Ya les había mostrado los detalles en la armadura. Pero lo que más llama la atención son esos errores en pintura. Eso sí ha sido una lástima. Pero, 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 ustedes ya saben que este Vegeta de todas estas últimas figuras de Eschfiguars que ha salido es la más barata. Y aunque nos duela admitirlo, el precio importa. Definitivamente lo mejorcito de esta figura es el esculpido del rostro, los detalles, la pintura. Miren cómo brilla esa melena Super Saiyajin. Entonces antes de probar esas articulaciones lo vamos a medir. Y este Vegeta Super Saiyajin ahí con la melena llega hasta las seis pulgadas y un poquitito más. ¿Y qué tal se mueve el Vegeta? Vamos a empezar acá por la cabeza. Para los costados muy bien. Para adelante, para atrás, sí. El cuello, a ver, más o menos se mueve o creo que no. Ahí sí, sí se mueve ahí un poquito. Acá esta figura sí tiene la articulación mariposa. Hay articulación acá, doble articulación en los codos y las manos que viene con las manos haciendo puños. También se mueve muy bien. A ver, el pecho para adelante, para atrás, para los costados. Ahí puede girar. La cintura, sí se mueve. A ver, esas piernas. Ajá. Se abre ahí, creo que es lo máximo. Para adelante, para atrás. Muy bien. Hay un poco de articulación acá. Vamos a decir, acá en el muslo. Doble articulación en la rodilla. La bota no se mueve, pero acá los pies, ahí sí. Y la punta de los dedos, a ver, también. Y como me dijeron en los comentarios que diga, este Vegeta SH Figuarts se mueve bien rico. Entonces déjenme mostrarles lo que trae este Vegeta. Vamos a empezar acá con las manos. Son siete manos extras. Tres pares ahí haciendo lo mismo. Tiene una mano ahí haciendo thumbs up. Hay manos extendidas haciendo sus poderes. Y para diferentes poses que ya vamos a probar. Como mencioné, acá tenemos estos brazos cruzados para esa pose clásica que tiene Vegeta. Ya la hemos visto bastante en el show. Tenemos acá un rostro gritando, haciendo sus poderes, su ataque. Y otro acá con esa sonrisa picarona, esa sonrisa media diabólica que tiene Vegeta. Entonces lo primero que vamos a hacer es ponerlo de brazos cruzados. Y acá tenemos a Vegeta en esa pose clásica que lo hemos visto un montón de veces por varios capítulos en Dragon Ball Z. Con los brazos cruzados. Se ve un varaz. Lo hemos dejado ahí con ese rostro todo molesto. Y acá en la caja hay una pose en la cual lo tienen con los brazos cruzados. Pero lo tienen ahí con las piernas para arriba. Y acá movemos un poquito. A ver, y sí. Ahí lo tenemos. Dando una tremenda patada. Yo creo que ahí es lo máximo que da la articulación para que tenga la pierna extendida hacia arriba de esta manera. Y sí, sí se ve bacán así de esta manera. Ahí para una pose para poner ahí a alguien que está saliendo volando con tremenda patada. Entonces ahora le vamos a cambiar de manos y le vamos a cambiar de rostro. Hagamos eso. Entonces acá tenemos a Vegeta en una pose de ataque. Le hemos cambiado de rostro. Le hemos cambiado de manos. Lo tenemos con el brazo extendido. Con las manos extendidas. Ahí haciendo su tremendo poder. Y con esa sonrisa picarona. Sonrisa media diabólica. Se ve súper cool de esta manera. Se ve un varaz. Nos distrae un poco de sus imperfecciones. Ahí para su display, para sus fotos. Va a estar muy chévere. Entonces hagamos un cambio más de rostros y de manos antes de empezar con las comparaciones. Y acá tenemos a Vegeta en otra pose de ataque. Y así es como lo vemos cuando está tirando sus poderes. También se ve muy chévere de esta manera. Ahí con las manos un poco abiertas tirando su poder. Y le hemos cambiado de rostro. Y ahí lo tenemos gritando. Ahí toma. Sí, esta es una buena pose para tenerlo así como si estuviera volando y atacando así para abajo. Entonces hay una pose más que quiero intentar. Pero no tenemos a la figura que necesito para esa pose. Es una figura que va a llegar a fines de año. Entonces vamos a traer acá al Blob. Y vamos a ver si esto funciona. No me vayas a soltar. Y entonces acá quedó mi versión de esta pelea. De esta llave que le aplica a Vegeta al Android 19. Pero en este caso estamos usando al Blob. Y yo creo que sí ha quedado chévere. Entonces ahora acá tenemos a Vegeta, Super Saiyajin, Awakened Saiyan Blood, figura de Sech Figuarts. Y lo tenemos al lado de otros personajes de otras franquicias, otros universos, otras marcas, personajes que también son unos gruñones. A la mano derecha lo tenemos al lado de Rafael. La versión de la primera película live action de las tortugas ninja, figura de Neca. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Drax. La versión de la primera película de los guardianes de la galaxia, figura de Marvel Legends. Y este Drax está en sus casi casi seis pulgadas y media. Vegeta está en sus seis pulgadas y un poquitito más. Y Rafael también está en sus casi casi seis pulgadas y media. Y ahora acá tenemos a Vegeta al lado de otros personajes de Dragon Ball Z que también son Super Saiyajins. A la mano derecha lo tenemos al lado de Goku, Super Saiyajin 2. La versión exclusiva de evento. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Trunks. El Trunks que abrimos hace unos días. El Trunks que está siendo muy controversial. Y algunos de ustedes me han dicho que este Trunks no tiene buenas proporciones. Lo que creo es que no está en escala con las demás figuras. De repente necesitaba ser un poquitito menos cuerpón, un poquitito más chico. Pero aún así yo creo que se ve increíble. Este Goku por ejemplo es una figura más alta que Trunks. Así como lo vemos en el show. Y obviamente Trunks y Goku son más altos que Vegeta. Yo creo que este nuevo Vegeta tiene más problemas que Trunks. La figura tiene más cosas en contra. Empezando con esos errores de pintura. Este Trunks S.H. Figuarts es una figura superior. Y este Goku y Vegeta tienen en común el color, la pintura del cabello Super Saiyajin. A mí personalmente sí me gusta. Y ahora para que Vegeta no se sienta mal. Le he traído a otras figuras que creo que son peores que este Vegeta. A la mano derecha lo tenemos al lado del Vegeta de la película Dragon Ball Super Super Hero. Miren ese esculpido del rostro. No sé qué quiso hacer la gente de S.H. Figuarts. Pero una vez más tengo que repetir por el precio de esta figura que estamos esperando. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Majin Vegeta. La versión de Vegeta con el símbolo de Majin Buu de la marca Demoniacal Fit. Y esta figura es mucho mucho mejor que la versión de Super Super Hero. Pero no me gusta tanto como esta nueva versión. Lo que tiene de bueno esta figura de Demoniacal Fit son los detalles de musculatura de las venas que tiene en los brazos y en la cara. Esta figura de Demoniacal Fit es muy muy decente pero no supera esta nueva versión. Y entonces acá tenemos a este nuevo Vegeta Super Saiyajin. La versión de la saga de Cell. Figura de S.H. Figuarts. Y me duele admitir que esa es una figura que tiene demasiados errores o errores muy visibles como lo de la pintura. Aún sigo pensando que los hombros parecen unos globos. Y tampoco me ha gustado ese color blanco de las botas, los guantes y la armadura. Como dije lo mejor de esta figura son los esculpidos de los rostros y el color del cabello Super Saiyajin. Creo que también dependiendo de las poses y la perspectiva la figura se puede ver mejor. Así que para sus fotos, para sus videos, para su stop motion yo creo que sí va a estar bien. Y una vez más tengo que repetir algo que de repente algunos no quieren escuchar pero esta figura es una de las más baratas de S.H. Figuarts. Esta es una de las figuras que puedes encontrar en Target, en GameStop o Walmart. Por un precio de entre 30 a 40 dólares. Lo más probable es que aún no las puedas encontrar en esas tiendas pero estoy seguro que muy pronto lo harás. Entonces yo creo que definitivamente no te puedo recomendar esta figura al 100%. Ya va a depender de qué tan fan eres de Vegeta, de que si definitivamente quieres completar todas las figuras de Dragon Ball Z de S.H. Figuarts como yo. Y si no te importa pagar el precio de entre 30 a 40 dólares. Entonces bueno no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marti. Yo soy Diego, no soy Marti. Hasta la próxima.